Ese camino lejos Me lleva a Chilpancingo ¿Qué tiene Chilpancingo? ¿Qué tiene Chilpancingo? Ese que tú me dices Tiene un parque precioso Clima maravilloso Sus gentes son felices Me voy el viernes, fiesto, el sábado y domingo En Chilpancingo En Chilpancingo Voy a gozar con mi amorcito de lo lindo En Chilpancingo Mi Gatita Música Me voy el viernes, fiesto, el sábado y domingo En Chilpancingo En Chilpancingo Voy a gozar con mi amorcito de lo lindo En Chilpancingo Mi capital Camino de Chilpancingo Bajo la brisa suriana Iba mi amor el domingo Rascándole a la jarana No sufras porque te veas Engañada por el vulgo No hay morena que sea fea Bajo el cielo de Acapulco No hay morena que sea fea Bajo el cielo de Acapulco Música El corazón viejo habla de la barranca al moslero Se me sepó de la jarana Bajo el ala del sombrero No sufras porque te veas Engañada por el vulgo No hay morena que sea fea Bajo el cielo de Acapulco Música Los tamarindos iguala Engañada en procesión Con los besos de sus ramas Refresco mi corazón No sufras porque te veas Engañada por el vulgo No hay morena que sea fea Bajo el cielo de Acapulco No sufras porque te veas Engañada por el vulgo No hay quitarra sin ramas Bajo el cielo de Acapulco Música 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 Señores pongan cuidado Lo que les voy a contar En Chilpa 5 de Bravos La feria va a empezar Ahí van los capololeros Reboleando su chirrión Llevan canciones de cuero Su pito y su tambor Apúrate que está linda Que la feria comenzó Ponte tu vestido guinda Y vamos a San Mateo A ver que cayó en los rinca Para darle un tope dón Música 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 Hay toros en Chilpanungo Que no se deja montar Al toque del chile frito Un jilete saltará Ahí van la muerte y los diablos Y el lindito Satanás Los morros y los santiagos También van a bailar Vamos a comer pozole Con pepeche y de mezcal Dicen los conocedores Que es bueno pa' todo mal Por eso es que yo señores Me reviento uno y dos más Dicen los conocedores Que es bueno pa' todo mal Por eso es que yo señores Me reviento uno y dos más ¡Adiós!